Listo. Buenas tardes con todos y todas. Desde Yus tres sesenta, el portal de actualidad jurídica de la Asociación Civil Yuset Veritas, les doy la más cordial bienvenida a Elecciones Bajo la Lupa, edición bicentenario. Tomando en cuenta que el año dos mil veintiuno es un otro ascendental para la vida política de nuestro país, continuamos con esta sección ya mencionada. El día de hoy tenemos una entrevista informativa a la candidata al Congreso, Isabel Cortés, a quien desde ya agradecemos cordialmente que haya aceptado nuestra entrevista. Antes de comenzar, es necesario mencionar cuál va a ser la estructura de esta entrevista. En primer lugar, empezará la candidata presentándose y hablando de los problemas que la más puede haber en nuestra sociedad, las demandas que hay y sus principales propuestas que ella tiene para poder llegar al Congreso. En segundo lugar, hemos preparado unas preguntas desde la comisión de Yus tres sesenta, las cuales consideramos que todo candidato o candidata debería tener una posición concreta para poder llegar al Congreso. Por último, en la tercera parte de esta entrevista, ustedes van a poder dejar sus preguntas y nosotros las vamos a hacer llegar a la candidata para que ella la pueda responder. Por ello, desde ya los y las invitamos a que puedan dejar sus preguntas en la sección de los comentarios, sean estas algunas sugerencias u otros comentarios. Bueno, sin más que mencionar, le cedo la palabra para que pueda presentarse y pueda hablar sobre sus tres principales propuestas u otras que ella nos ha presentado. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por su invitación. Encantada de responder sus preguntas. La verdad que es un agradecimiento a todos ustedes quienes han formado este grupo para poder, por ejemplo, yo expresar mis propuestas, expresar mis luchas para dar el conocimiento a todo el país, a todos los que nos están escuchando, que sepan quién es Chabelita, ¿no? Sí, pues voy con el número dos, de Juntos por el Perú, acompañando a la compañera Verónica Mendoza, candidata a la presidencia. Miento a todos ustedes. Es tiempo de que elijamos a una trabajadora, que tengamos una representante en el Congreso, los trabajadores formales e informales. Bueno, Isabel Cortés es una trabajadora de limpieza municipal que va más de 16 años laborando en este servicio, en este rubro, ¿no? Por eso estamos en primera línea como trabajadores de limpieza municipal que mantenemos limpia y saludable en nuestra ciudad. Por eso tengo el respaldo de todos mis compañeras y compañeros, no solamente de trabajadores de limpieza, sino de diferentes sectores también. Y eso es lo que me da esa fuerza, ese espíritu de lucha para seguir adelante, seguir con mejores, para luchar por mejores condiciones laborales y por mejores condiciones de vida para nuestros compañeros trabajadores de todos los sectores. Bueno, mis propuestas están, mis propuestas se alinean a esas luchas, ¿no? Por ejemplo, nosotros los trabajadores constantemente somos vulnerados por parte del Estado, somos olvidados por parte del Estado. Entonces, entonces, ante eso, nosotros tenemos que sacar fuerza y luchar, luchar para arrancarle a estos gobiernos que tenemos, gobiernos que tenemos, gobiernos que son estos rateros que tenemos por gobierno. Por eso, luchamos por obtener mejores condiciones de vida. Una de mis propuestas es, por ejemplo, la eliminación de la tercerización, ya que los trabajadores constantemente somos vulnerados a través de estas tercerizaciones que realizan los funcionarios del Estado a través de las instituciones del Estado. Y nada más sirven, nada más sirven para que ellos hagan lobby, para que ellos hagan negocios bajo la mesa, para que, como decimos nosotras, la tercerización trae corrupción, ¿no? Entonces, por eso es muy importante para eliminar estos contratos de tercerización que hace el Estado a través, por ejemplo, en el caso de nosotras, las municipalidades. La mayoría de las municipalidades realizan estas tercerizaciones para vulnerar derechos, para evadir responsabilidades de los trabajadores. Entonces, también está nuestra propuesta de la ley del trabajador emprendedor, que se va a llamar la ley del ambulante, ¿no? Porque, como hemos visto, no solamente yo que trabajo en limpieza pública, que a diario barro las calles, hemos visto, pues, que los trabajadores ambulantes son vulnerados por parte del Estado a través de las municipalidades, ¿no? Por eso, este, hemos elaborado un proyecto de ley para protegerlos a ellos, ya que la mayoría de estos trabajadores son mujeres, ¿no? Y no me canso de repetirles en cada, en cada, en cada entrevista que tengo, de que estos, hay que escucharles, de que estos trabajadores ambulantes son mujeres, son madres, que muchas de ellas salen a las calles, no importa, con el bebé, con sus niños en la espalda, con sus bebés en el brazo, de igual. Ellas se aman de valor y salen a trabajar a las calles para ganarse un sustento, un pan para alimentar a su familia, ¿no? Ya que en este siglo XXI, la mayoría de las mujeres hemos aprendido a sacar adelante a nuestros hijos y a nuestra familia, ¿no? Entonces, por eso, este proyecto de ley es muy importante para ellos, se va a proteger, porque se les va a prohibir que se les quiten sus cosas, que se les quiten sus mercaderías que ellas consiguen. También se les va a empadronar y, como siempre digo, que se va a exigir a las municipalidades que construyan más mercados en nuestros barrios, que construyan, que amplíen los mercados municipales, ya que estas últimas fechas hemos visto de que las municipalidades están buscando entregárselo al mejor postor nuestros mercados municipales, ¿no? Entonces, eso también se tiene que prohibir, porque ahí se estaría incorporando a estos trabajadores que ya están empadronados y formalizarlos ahí en estos mercados municipales. Así ellos estarían trabajando seguro y a la vez estaríamos formalizándolos a estos trabajadores ambulantes. También está la ampliación en educación, por ejemplo, en la ampliación de vacantes en las universidades, en los institutos. Entonces, lo que me pasó a mí como madre, yo me sentí indignada, me sentí muy con un nudo en la garganta de tanto coraje, porque al ver de que solamente en un examen en la universidad solamente haya 500 vacantes, 700 vacantes, y que se presentan 4.000, 5.000 postulantes. Entonces, eso es indignante. Eso tenemos que cambiar. Tienen que saber más ampliación de vacantes para que más jóvenes puedan ingresar a la universidad, en los colegios. Antes de las pandemias ya carecíamos de cupos para matricular a nuestros hijos. Muchas compañeras mías, por ejemplo, se quejaban de que no habían encontrado cupos y tenían que hacer malabares, tenían que conseguirse doble trabajo para poder mandarlos a sus hijos a un colegio particular. A eso es lo que nos empuja y nos ha empujado muchas veces estos gobiernos corruptos que hemos tenido durante décadas. Entonces, desde Juntos para el Perú vamos a invertir el 6% del PBI para educación. Así estaremos también mejorando, por ejemplo, los salarios de nuestros profes, ya que durante décadas nuestros profes también han sido precarizados sus derechos. Muchos de ellos con contratos lesivos que solamente estos gobiernos corruptos han inventado para precarizar a nuestros profes y a nuestra educación. Y así estos son los puntos principales que estoy proponiendo de llegar desde el primer día al Congreso. Y hay muchos más, hay mucho por hacer durante décadas que han sido vulnerados. Por ejemplo, nuestro sistema de salud está totalmente precarizado. Nuestros médicos mal pagados, nuestras enfermeras mal pagados. Y todavía están con contratos lesivos también. Por ejemplo, el contrato CAS nos afectan a ellos. Y así estos delincuentes que hemos tenido por gobierno durante décadas han hecho lo que se les ha dado la regalada gana. Entonces, eso desde Juntos por el Perú tenemos que cambiar y tenemos que priorizar, por ejemplo, a los trabajadores que están en primera línea. Así como son los médicos, las enfermeras, los trabajadores de limpieza municipal, los policías, los bomberos y los militares también. Y por la cual ellos deberían de ser primeramente vacunados. Entonces, desde Juntos por el Perú se va a priorizar todo ello. Se va a priorizar, por ejemplo, nuestros centros de salud deberían ser equipados. Deberían de estar con médicos especialistas. Deberían de tener plantas de oxígeno. Deberían de tener medicamentos de calidad. Para así estos ciudadanos que viven en los barrios, en las zonas alejadas de la ciudad, no tengan que estar yendo a los hospitales grandes que ya están colapsados. Y tengan una atención de primera ahí en sus barrios. Y muchos de ellos estarían siendo curados, atendidos por ellos. Y de esa manera estuviéramos combatiendo al COVID. No estaríamos dejando de que se contagien más. Estarían tratando de eliminar esta enfermedad que es la pandemia que a muchos peruanos ha golpeado, a muchos peruanos los ha matado. Y todo eso ha sucedido porque la corrupción ha columido nuestro sistema de salud. Estos gobiernos han entrado, solamente han entrado para favorecer a las multimillonarias sin respetar el derecho humano a la salud, sin respetar el derecho humano a la educación, mucho menos el derecho humano al trabajo. Entonces, así como tal, como nos dice en la Declaración Universal de Derechos Humanos, nada de eso les ha importado ni les importa tampoco. Ahí hemos visto claro, claro, bien claro de que ni bien llegó los medicamentos, las vacunas, al toque ellos mismos corrieron a vacunarse. Tenemos ahí la señora Cecilia Brumer, que es representante de las AFP, se ha puesto hasta tres dosis de las vacunas, ¿no? ¿Acaso ella está en primera línea? Es totalmente indignante toda esta situación que ha sucedido y que está sucediendo acá en nuestro país. Todo es como una mafia, como un pulso que mueve sus tentáculos para todos lados, solamente para generar ganancias y beneficios para ellos mismos. Para ellos mismos. Y siempre estos multimillonarios han sido los que han puesto presidentes, han puesto congresistas al Congreso. ¿Eso para qué? Para que cuando estén en el gobierno aprueben leyes a favor de ellos, ¿no? A favor de los multimillonarios, a favor de los monopolios, a favor de los politopolios, a favor de ellos nomás nada para el pueblo. Y a la gente de a pie, a los trabajadores de a pie, que les coma el tiro, ¿no? Eso es lo que ellos, ellos sufren así. Yo quisiera que eso entiendan todos nuestros ciudadanos, de que la derecha mafiosa, digo la derecha mafiosa porque, pues, a ver, ¿de quién, en quién encontraron casi una tonelada de pasta básica de cocaína en un avión presidencial? De que a quién le encontraron también la misma cantidad de droga en un almacén, en el hijo de quién, ¿no? Por eso yo digo políticos mafiosos, porque así como el Fujimorato ha sido, este, a trafic, se les ha encontrado esas cantidades de toneladas de, no toneladas, sino, sí, pues, toneladas, ¿no? Porque en el avión presidencial se controla casi una tonelada en el almacén del hijo también, ¿no? Así como ellos, hay muchos partidos de la ultraderecha que son mafiosos, y esos son los que ponen a sus filipillos ahí en el Congreso, en el gobierno, para que todo continúe lo mismo, para que todo siga igual, y hacen todo lo posible para que nada cambie, ¿no? Para que no cambie nada, y al primero o a la primera que dice que va a cambiar todo, ya le buscan la sin razón para atacarlo, tirarle barro, y para insultarlo si es posible, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, pues, en nuestro mundo, acá, en nuestro medio, en nuestro medio de vida, acá, en el Perú, ¿no? Entonces, yo, desde acá le hago un llamado a todos los ciudadanos, pues, es momento de quitarse la venda de los ojos y mirar hacia el futuro, porque de no ser así, pasaremos unos 20, 30 décadas más, en lo mismo, en total precariedad, y hasta vamos a volvernos como un país africanizado, ¿no? Donde ya prácticamente los ciudadanos y los trabajadores vamos a ser esclavos, ¿no? Porque a eso es lo que nos quieren llevar. ¿Por qué crees que no invierten en educación, ni en salud, ni en derechos laborales? Porque nos quieren ver así, obvidos, nos quieren ver así, aplastados ahí, ¿no? Llevándose nuestras riquezas, nuestros recursos naturales, todo, no hay ningún recurso natural que sea administrado por nuestro país, por el Estado. Y nos meten, y tienen esa sinvergüenzidad de hacernos creer de que el Estado no tiene capacidad en administración. Y ahora, último, nos vienen a decir de que las vacunas, que se encargue el privado, ¿no? Entonces, lo que sabemos nosotros es de que el privado nunca ha funcionado. Nunca ha servido a los ciudadanos, nunca ha servido al país, solamente ellos se han servido de los, de todo lo que, las riquezas que hemos tenido en nuestro país. Mírense, la vacuna llegó a una institución que es la Cayetano, ¿y la Cayetano qué es? Es una institución privada, es un privado. ¿Y qué hizo la Cayetano? Ya, ni bien llegó la vacuna, llamó a sus amiguitos para vacunarlos. Y los restos, los restos que se, que se, que se, que se, que se siguen, como dicen, ¿no? Entonces, eso, eso también hay que darnos cuenta de que ese chip que nos quieren meter de que el Estado no puede. No, por ejemplo, en mi, en mi época, yo tengo una cicatriz de que los médicos y las enfermeras, ellas iban a todos los rincones de la ciudad, del país, a todos los rincones del país, a vacunar a todos los niños. A mí, yo que sentía en la chacra, ahí llegaron a vacunarnos, ¿no? Entonces, hoy en día, quienes deben ser que administren nuestras vacunas, deben ser los médicos y las enfermeras. Debe ser nuestros, nuestros, nuestro sistema de salud, debe ser del Estado. Por eso, eso es lo que tenemos que impulsar y hacerle acordar a la gente que tiene que ser así. No entregarse a un privado. Porque el privado solamente lo ve para su conveniencia, no más. Ahí lo tenemos bien y claro, por ejemplo, en mes de junio, junio, julio, cuando empezaron a hacer las pruebas para el COVID, las clínicas cobraban de 400 a 500 soles por cada prueba del COVID. No, ¿quién va a pagar esa cantidad de dinero? Si muchos de los peruanos, la mayoría de los peruanos ganamos el sueldo mínimo, es un sueldo miserable de 930. Y la FP que te coge 100 soles, te quedas con 830. Imagínate, te ibas a dar el lujo de atenderte una clínica. No, eso es totalmente, eso es totalmente ilusionado, ¿no? Muchos partidos, muchos políticos dicen, no, que el privado sale, que el privado ha sacado adelante a nuestro país económicamente, estamos mejor. Es totalmente falso. Las personas de a pie, los trabajadores de a pie, las personas como yo, de mis condiciones, sabemos la verdadera realidad que se encuentra en nuestro país. Por eso, no se debe de darle por nada del mundo que manejen nuestras vacunas a los privados, porque ya tenemos esta experiencia como las clínicas buitres han hecho su negocio con nuestras pruebas para el COVID y ahora lo quieren hacer, quieren hacer su negocio, quieren lucrar con nuestras vacunas, ¿no? Y también, sobre todo, compañeros y compañeras, el Estado debe garantizar la salud de todos los peruanos, por ejemplo, las vacunas deben garantizar que todo y todo peruano tenga, ¿no? Y también apoyar, tenemos científicos acá en el Perú que ya tienen ya estas dosis, que ya tienen probados y comprobados entre ellos mismos, solamente les falta que el Estado les dé un apoyo para que esto sea para todos los peruanos, ¿no? Para que le den ese pase, pero como tenemos gobiernos delincuentes, no lo quieren hacer porque saben que ahí no van a tener su negocio, ¿no? Porque ellos prefieren traerlo del otro lado del mundo, pagar sobre costo y por debajo, por debajo, ganarse, llevarse una tajada de la torta para beneficio suyo. Por eso es importante que todo eso estemos informados, todo esto. Bueno, acá me preguntan, no sé qué pregunta más me podrían hacer, se los podría explicar. Sí, muchas gracias, muchas gracias, la verdad es que sí, sí, gracias por haberse presentado y haber dado propuestas y bueno, también se ha extendido un poco más, pero lo vale. Me he percatado que en una de las tres propuestas, bueno, las que nos pudieron dar, aparece, perdón, que una es la ley para la industrialización del reciclaje. No sé si quisiera desarrollar un poco más, solo un poco más esa parte, brevemente, porque después vamos a pasar a otras preguntas que tenemos. Bueno, la industrialización del reciclaje, ya tenemos un proyecto de ley para, ya, este, armado, ya, este, está, ¿no? Para, este, como, este, 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 para que sea una, por ejemplo, la industrialización de la basura, ¿no? Es muy importante industrializarlo a todo, a todo lo que es reciclable, porque estaríamos generando trabajo, estaríamos generando empleo, a la vez, estaríamos, este, protegiendo nuestro medio ambiente, estaríamos protegiendo también la salud de muchos peruanos de nuestras ciudades. Cosa que durante décadas no se le ha dado importancia a esta industrialización del reciclaje y simplemente lo hemos dejado pasar, nuestras autoridades lo han dejado pasar, especialmente las autoridades municipales simplemente recogen y lo entierran por ahí y generando contaminación. Cosa que no debería de suceder, ¿no? Ahí está el, leyendo, pues, averiguando todo, me falta más para averiguar, porque hasta donde sé, se recoge, se recoge anualmente, solamente acá en Lima, algo de, de 3.000 toneladas de, de basura al año, ¿no? Entonces, y, y el 80% de esto, de esta basura, este, es, este, no se recicla, no se, o sea, el 80% es reciclable, es, se puede reusar, pero, eh, como nos falta esa cultura de, de industrializar la basura, esa cultura de reciclar a todos los, a todos los decimos, por ejemplo, acá en Lima, simplemente todo lo que es basura lo llenamos en una sola bolsa y, 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 y lo botamos. Y lo peor de todo es de que hay vecinos que, que ni siquiera son, eh, eh, justos en, en sacar y dejarlo afuera de su puerta, sino desde un segundo, quinto piso, de ahí lo avientan, ¿no? Eh, lo sacan por su ventana y de ahí lo avientan abajo, al, al piso. Y, y, entonces, eh, es, hay un total, eh, 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 total, eh, 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 más, eh, un total de los vecinos, un, y es algo inhumano, pues, no que tú agarras un paquete de basura, lo botas abajo, y todo se desparrama, y somos nosotras quienes tenemos que recoger, son los trabajadores de limpieza quienes tienen que recoger todo desparramado, ¿no? Entonces, esa cultura se tiene que, eh, 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 enseñarle a los vecinos, eh, 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 transmitirle a los vecinos de que todo residuo sólido, eh, se puede, se puede reciclar, ¿no? Entonces, esto se, se puede hacer con, por ejemplo, con el apoyo del Ministerio del Ambiente, con las municipalidades, cosa que ninguno de los dos, eh, cumplen esta tarea, ¿no? A pesar de que es su, su responsabilidad, su obligación, pero no lo, no lo hace, no les interesa, simplemente, eh, eh, simplemente mira y nada más. Y, entonces, este, esta industrialización de la basura, de reciclaje, eh, como en otros países, eh, le dan importancia, ¿no? Eh, tienen esa cultura de, eh, de, 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 de llevar todo un, todo un, eh, eh, todo un trabajo, ¿no? Hecho, ¿no? Hecho, armado, eh, que les, que les, que les, que les beneficia a estos países, ¿no? Sin ir muy lejos, acá no más cerca, en Chile, Brasil, Colombia, todos esos países, ¿no? Sin ir muy lejos, para, para ver de la importancia que ellos realizan para cuidar su medio ambiente, para, para mantener limpia y saludable su ciudad. Entonces, eso es lo que tenemos que, que copiarnos, cosas buenas, eh, eh, costumbres buenas, ¿no? Eh, para ellos, por ejemplo, cuando visité a los compañeros trabajadores de, de Sao Pablo, ellos cuando me invitaron, ellos me decían, compañera, acá, en Sao Pablo, la basura es oro, ¿no? Acá la basura, eh, nos genera empleo, genera trabajo. Y, pues, eh, yo me quedé sorprendida, ¿no? Todo el tratamiento, todo el, 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 el trámite que le daban a, a, para la institución de la basura, ¿no? Por, por, por partes, y algo, algo impresionante, ¿no? Entonces, también lo mismo sucede en Chile, ¿no? Inclusive, las aguas, eh, que, de los líquidos que genera la basura, lo llevan a unos, de, este, inmensas piscinas, y ahí le dan tratamiento, y esa agua regresa a los, a los parques para hacer, eh, para arraigar a los parques, ¿no? Entonces, todo ese, ese mecanismo, eh, pues, hacerlo acá en otro país. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nuestras autoridades? ¿Por qué no, no nos, este, no nos motivan para hacerlo esto? Nunca, pues, nunca, nunca se ha visto, nunca se ha, nunca se les ha visto a alguna autoridad, a algún, este, funcionario del Estado, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, eh, eh, darnos esa idea, ¿no? Hacer, trabajar en ello. Entonces, desde Juntos por el Perú, vamos a empezar a hacer, a, a industrializar la basura. Claro que será difícil, pero no va a ser imposible. Eh, 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 lograr este objetivo, ¿no? Entonces, para nosotros también, la basura tiene que ser oro, y la basura tiene que, es una mina de oro la basura. Porque, eh, que, que, generaría, pues, genera, pues, empleo, genera trabajo. Y sobre todo en estos tiempos que muchas, muchas personas, muchos trabajadores, están sin, sin trabajo, sería una, una manera, pues, de, de, de conseguirles, de generarles trabajo para ellos, ¿no? También está, eh, pues, apoyar a las, a, 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 a los, este, a los vecinos, por ejemplo, a través de las municipalidades, a cada vecino, este, motivarles, ¿no? Por ejemplo, entregándoles un, unas bolsas de colores, ¿no? Unos, este, recipientes para que puedan colocar, eh, cada residuo, de, de cada, de, de, de cada tipo de residuos, ¿no? En cada, en cada, en cada bolsa. Para que así, eh, ellos también, eh, empiecen a, a, a concientizarse, ¿no? De que, de que, de que la basura es oro, compañeros. Entonces, eh, de esa manera, eh, estaríamos, pues, este, logrando, eh, el objetivo, ¿no? Eh, concientizando a los vecinos. Tenemos que empezar por ahí, con los vecinos, con la concientización de los vecinos, de que aprendan a reciclar, a separar todos los residuos sólidos, ¿no? Para así, eh, poder industrializar al, a la, a la basura. Tenemos que enseñarle a los vecinos de que, de que, de que tenemos una mina de oro, eh, que es la basura. Entonces, eso es lo que nos, nos falta transmitirlo. Y, y, y estando, pues, eh, siendo congresista, siendo autoridad en el Congreso, eso, vamos a trabajar en ello, ¿no? En la industrialización del, del reciclaje. Gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias por la respuesta. Eh, bueno, con ello habríamos acabado la primera parte de lo que es esta entrevista informativa, y pasaríamos a hacerle algunas preguntas que la, desde la comisión hemos elaborado. Eh, bueno. Sabe, si bien es cierto, eh, sabemos que usted pertenece a lo que es el partido, eh, Juntos por el Perú, y ya ha mostrado una posición clara respecto a lo que es, eh, el cambio, un, el cambio de constitución, una nueva constitución, eh, queríamos comenzar con esta pregunta, eh, si usted podría desafiármela y darnos su opinión respecto a ello, ¿no? ¿Cómo, o si está a favor de un cambio de constitución, si podría desarrollar ello? Claro, desde Juntos por el Perú está, estamos ahí en, en, en la propuesta de cambiar, de cambiar la, la, la institución, la institución que tenemos, la constitución que tenemos hoy en día, desde el 93, eh, una nueva constitución para, eh, nuevos derechos, para nuevas propuestas, para nueva vida de, de, para todos los peruanos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la, la constitución que tenemos, eh, pues, está hecha para beneficiar a, a, a las multimillonarias, para beneficiar a los, a los monopolios, a los oligopolios, a todos ellos, ¿no? ¿Y qué, y quién, y quiénes lo ha hecho? Lo ha hecho, pues, eh, el Fujimorato, eh, y, y, y los, y los, y los partidos, eh, mafiosos, delincuentes han continuado esto, porque no les, no les ha convenido cambiar. Durante décadas, eh, estos, eh, estos, eh, delincuentes que han entrado al, al, al gobierno, lo único que han hecho es, eh, 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 perfeccionarlo más, porque han sacado, han aprobado leyes que nos han precarizado más, ¿no? Eh, y todo, porque está así en, en la constitución. Si algo hemos, hemos ido a, a reclamar, a decir, este, eh, que no volver, que no vulneren nuestros derechos, o que no le entreguen al mejor postor nuestros recursos naturales, ellos, lo que, lo que nos han respondido ellos ha sido de que no, así está en la constitución, en la constitución dice así, entonces, ahí se ve claramente de que la constitución desde, del noventa y tres realizado por el, por el dictador del Fujimorato ha sido, ha sido especialmente para, eh, hacerle más, millonario, para hacerle millonario a los, a los, a los multimillonarios que son hoy en día, para, para favorecer a esos, a esas grandes, eh, con, este, eh, concesiones, a esas grandes empresarios que han venido de otro país, para entregárselo así en charola a, a, a nuestro, a nuestros recursos naturales, para entregárselo así a, a, eh, en, eh, como dicen mis compañeras, ¿no?, para entregárselo en bandeja a todo, todos nuestros, eh, lo, todos nuestros recursos que existen en este país, contaminándolo, el medio ambiente, contaminando las aguas, como, contaminando también a los, a los habitantes que viven en esas zonas, ¿no? Por ejemplo, eh, antes que venga, antes que llegue la pandemia, eh, meses antes, casi un año antes, vinieron unos niños con toda su familia desde Cerro de Pasco, que estaban contaminados con, con metales en la sangre, ¿no? Y estos niños prácticamente estaban destinados a morir a temprana edad, porque no había, no hay cura, no hay tratamiento, especialmente acá en el Perú, pero sí hay tratamiento en otros países. Estos niños con su familia han estado meses y meses ahí en el frontis del, del Ministerio de Salud, ¿y qué crees? ¿Que acaso le han atendido? ¿Acaso le han, que han dado atención? Yo, simplemente, la Ministra de Salud en ese entonces le decía que no hay, que no se puede, que no se puede, y ahí así quedó, ¿no? Y, y, y ahí meses después llegó la pandemia, y hasta el día de hoy no se sabe qué será de esos niños, de esas familias que han estado contaminados con metales en la sangre, ¿no? Que han tenido, eh, me contaba una, una mamá de uno de ellos que, que tenían hasta, hasta seis tipos de metales en, en la sangre, y que, inclusive los médicos que le atendían, le había, le había dicho que solamente le quedaban, este, dos años y medio de vida. Entonces, entonces, para, por eso, para eso ha sido la, la constitución desde el, desde el 93, ¿no? Para así, para matar a nuestros niños, para contaminar a, a los, a las personas que viven en esas zonas donde traen nuestros recursos naturales. El Perú tiene muchas, muchas riquezas naturales, tiene mucho oro, tiene plata, tiene, tenemos gas, sin embargo, está entregado, está entregado a estas transnacionales que ni siquiera impuesto paga, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está en la constitución, manda así. Miren nomás, no hace, una semana atrás, le, le perdonaron una deuda, una grandiosa deuda que le debía al país, a la telefónica. Imagínense, cuántos, cuántos colegios se pudo haber construido con ese dinero que le han perdonado, se pudo haber construido doscientos colegios a nivel del país, ¿no? Pero, pero, como dice la, la constitución, ahí, ahí, lo han perdonado, ¿no? ¿Y quiénes lo han perdonado? Han sido la, los delincuentes que están ahí, que lo han puesto. ¿Quiénes lo han puesto a nuestros magistrados? Lo han puesto los, los, los congresistas del conmemorato, cuando hubo elecciones en el congreso, porque los, a los, los magistrados son elegidos por, por, por la, por la, por los congresistas. Ha habido un grupo de congresistas que lo han elegido a estos, este, a estos magistrados que están en el Tribunal Constitucional. Ya ves, ese es el resultado. ¿Para qué lo han, lo han colocado ahí sus, a los magistrados, porque los timoritos, para que defiendan a esas transnacionales, para que le perdonen su, los impuestos que le debe al país? En plena pandemia. Pueden darse cuenta que en plena pandemia, ni siquiera se les ha, ni siquiera se les ha, han puesto la mano del corazón, ya sus latidos de su corazón, que tantos niños, tantos jóvenes han fallecido, ¿no? Tantas personas han fallecido y que, y que, y que estas, este, y que a estos no les ha importado, a estos magistrados que han, que están en, en el que se, no les ha importado. Con esa cantidad de dinero, son, 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 son siete millones por ochocientos mil millones de soles que le han perdonado. Con eso se pudo haber equipado los centros de salud, las postas, que tantas faltas nos hacen. Pero, no, pero como le perdonaron, se quedó ahí. Entonces, todo eso tiene que cambiar. ¿Y cómo? Con una nueva constitución, ¿no? Eh, ¿cómo se va a cambiar? Se va a convocar a una, a un referéndum que le va a preguntar al pueblo, al país, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren cambiar o no? ¿Quieren seguir con la misma precariedad durante décadas que hemos ido? ¿No? Entonces, yo estoy segura, compañeros y compañeras, tal como nos han demostrado en, en noviembre del año pasado, los jóvenes, cuando han salido a, a, a luchar, a defender la democracia, ellos, lo primero que querían era un cambio, una constitución nueva. Entonces, yo estoy segura de que el pueblo va a decir que sí. El pueblo ya está cansado de tanta, de tanta, de tantos atropellos, de tantas, de tanta corrupción. Entonces, el pueblo va a decir que sí, queremos una nueva constitución. Entonces, ahí vamos a, a convocar, eh, una asamblea constituyente para elaborar la nueva constitución. Y sobre todo, esta nueva constitución tiene que ser elaborada con la participación de los trabajadores con la participación del pueblo, del ciudadano, de un, de un trabajador, eh, ambulante, de un trabajador de, que está en, en, que está en contratos, de un trabajador que, que, que a pie, con la participación, con la participación de los, de las juntas vecinales. Así tiene que ser, es, elaborado esta constitución. No, no tiene que ser, eh, por cuatro amigos, como lo hizo el Fujimorato. Él y sus cuatro amigos elaboró esta, esta constitución que hay ahora. ¿Para qué? Para favorecer a sus amigotes. Eso tiene que cambiar, y eso desde Juntos por el Perú, lo vamos a cambiar, compañeros y compañeritas. Gracias. Gracias por la respuesta. Eh, bueno, otra pregunta es, eh, ya respecto a un caso más concreto, eh, ¿Cuál es su opinión o cuál sería su, su voto, si llegará al Congreso, respecto al matrimonio homosexual, la unión civil? Bueno, es como siempre digo, ¿no? Que, eh, en este tema de la unión civil, es, de que si dos personas se aman, se quieren, eh, tienen, eh, tienen el mismo derecho como cualquier otra persona. Que se les respete, que se les, eh, garantice su seguridad, su salud, su educación también. Entonces, eh, 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 entonces, eh, sobre todo, es, este, sobre todo, si es alumno, debe, cuando el, uno de ellos, eh, por ejemplo, enferma, y, y, y esté en el hospital internado, tenga toda esa libertad de que su pareja vaya a verlo, eh, de que su pareja se, se encargue de cuidarlo, son cosas que muchas han sido impedidos. También, si es que fallece, sus, sus bienes, sus propiedades, quede, ah, para el que, para el que está, que te quedan, no, que te quedan, no, que te quedan, no, que te quedan, no, debe quedarse desamparado. Por eso, este, esto, 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 estos, 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 esto merecen, respeto, merecen, merecen, merecen las mismas, los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Eh, compañero, gracias. Bien, eh, una de las, bueno, últimas preguntas que estamos elaborando, que hemos elaborado desde la comisión, es, eh, respecto a si usted, o bueno, el partido Juntos por el Perú cuenta con alguna propuesta en el ámbito educativo universitario, y también, cuál es su opinión respecto a que, bueno, se hayan cerrado diversas universidades por no cumplir con condiciones mínimas básicas o básicas de calidad. Allá. Bueno, este, lo que, lo que hizo la SUNEDO, bueno, una parte está bien, ¿no?, que, que castigue, que cierre a estas universidades particulares que van a estar cumpliendo con, con, con lo que deberían de, 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 por ejemplo, muchos de ellos decían que no, no, que la enseñanza de calidad, que estamos utilizando estos, eh, estos, eh, estos métodos que son de, eh, que son de, este, eh, educación avanzada y tantas cosas, ¿no?, pero, pero ellos no han, no han previsto las consecuencias. Ellos no, el Estado no ha previsto, eh, quiénes, quiénes van a ser los primeros afectados, ¿no?, simplemente han ido, han cerrado y ya está. Y quiénes han sido los más afectados han sido los alumnos. Ellos han sido los que han pagado los platos rotos en este, en este caso, ¿no? ¿Y por qué? Porque el, el Estado no les ha garantizado dónde van a ir a estudiar, dónde van a continuar sus estudios. Entonces, eh, ahí es un gravísimo error que ha cometido el Estado por no garantizar la continuación de sus estudios de estos jóvenes, ¿no? Y he visto que los jóvenes, muchos de ellos también salieron a protestar porque, porque prácticamente ha sido su, 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 su grado, su, eh, su ciclo perdido. Y para, para que se vayan a otra universidad, para, ¿a dónde van a ir? Muchas veces no han encontrado cupos. Realmente esto ha sido hecho al champazo, como decimos nosotras. Entonces, eh, todo lo que han, lo que han realizado estos, este, estos trabajos, estos, ahí, los que han tomado las decisiones así, al azar, al champazo, deberían ser sancionados también, ¿no? Porque, eh, no, no, no debieron, no, no debieron de tomar estas decisiones tan, tan, este, o sea, sin prever, sin prever, eh, las consecuencias. Y, pues, este, y es, y es, este, y es donde el Estado debería de garantizarles, ¿no? Desde, 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 desde Juntos por el Perú también supervisaremos, inspeccionaremos esto, ¿no? Cambiaremos esta situación y que, y que el estudio sea, sea, eh, garantizado constitucional, constitucionalmente. Gracias. Gracias. Gracias por la respuesta. Eh, bueno, con esta pregunta habríamos acabado lo que es la segunda parte, eh, que fue, bueno, preguntas elaboradas por la comisión. Eh, ahora pasaremos a algunas preguntas que los espectadores nos han podido dejar en los comentarios. Eh, ahorita estoy leyendo. Listo. Una pregunta es si usted estaría a favor de una reforma policial en, en una reforma en el sector policial. Esto, después de haber presenciado su accionar en las diversas marchas que hubo en el mes de noviembre del dos mil veinte, y que lamentablemente terminaron con la muerte de Inti, Sotelo y Brian Pintado. Ajá. Claro. Ajá. Bueno, este, eh, en el, de Juntos por el Perú, sí, sí, estamos de acuerdo de acuerdo con una reforma, eh, policial, ¿no? Pero, sobre todo, a los altos funcionarios de la policía, porque son ellos los que han generado todo este, estos, este, asesinatos, lo digo yo, ¿no? Eh, por ejemplo, de nuestros jóvenes, eh, Binti y Brian, es un asesinato. Lo que ha sucedido, eh, en la marcha de los, de los, de los trabajadores agrarios, esos jóvenes que han fallecido, también es asesinato. Entonces, entonces, ante eso, se tiene que, eh, eh, reformar a, a la policía, ¿no? Entonces, como vuelvo a decir, son los funcionarios de la policía quienes, eh, hacen y deshacen, y, lastimosamente, a eso nos lleva el Estado, por, para enfrentarnos entre peruanos, para, para mecharnos entre peruanos en, 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 en las calles, cuando, eh, cuando nosotras, cuando los trabajadores salimos a protestar, ¿no? Entonces, eh, eh, porque es cierto, como dices, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotras salíamos a protestar, los policías, no les importábamos si éramos mujeres, si éramos, este, madres, si mayores de edad, nada. Simplemente agarraban, nos enfocaban, nos pegaban, nos golpeaban ahí, nos encerraban, nos llevaban allá al, al, al palabozo, ¿no? Y, o si no, nada, sacaban su rochabú, nos bañaban ahí, y todavía con agua sucia, ¿no? Entonces, eh, pero eso lo hacen porque eh, a ellos también los mandan, ¿no? Tienen los manos, los peces, eh, los, los generales, ellos le mandan a los, a los policías que son de rango bajo para, eh, peleamos entre peruanos, ¿no? Entonces, eso, eso también, eso se tiene que, que cambiar, compañero. Gracias. Sí, 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 nada, gracias por la, por la respuesta. Eh, bueno, otra consulta también que nos, que vemos que están haciendo es sobre si nos puede comentar sus demandas como trabajadora de limpieza, ya que es común, bueno, lo hemos visto en varias ocasiones liderando, eh, reclamando, y si nos podría desarrollar aquellas demandas como trabajadoras. Bueno, este, desde el dos mil quince que nosotras iniciamos una demanda a la municipalidad, bueno, desde el del primer grupo, eh, el dos mil dieciocho, este, en octubre del dos mil dieciocho, la Corte Suprema nos ha dado la razón, ¿no? Eh, donde se indica a la municipalidad de Lima, de, el servicio de limpieza pública, ¿no? Se percibizan y, y los trabajadores estemos en planillas de la municipalidad, ¿no? Pero también le decía, este, que ya, que ya, que ya, que ya los trabajadores tienen que ser de una vez, ¿no? Eh, incorporados a planillas de la municipalidad. Cosa que el, el anterior alcalde que se fue, no cumplió, se lo dejó al que, al que vino, y, bueno, eh, tuvimos que luchar, reclamar para que se cumpla esa sentencia, y no solamente eso, eh, luchamos para que se anule un concurso público que la municipalidad de Lima estaba realizando en el mes de mayo, junio, julio, no sé si ustedes han podido ver que todo ese tiempo de pandemia, nosotros hemos estado en la calle y protestando. Y ahora, eh, seguimos protestando, yo sigo en las calles, en, apoyando también al segundo grupo de la, de una demanda que tenemos, porque hay un grupo de compañeras que todavía no han sido, este, beneficiadas con ninguna sentencia, y ellos también han iniciado en el 2018, han iniciado una demanda, y es, ha habido una audiencia el día 25, ¿no? Cosa que días antes, semanas antes, hemos estado saliendo también a protestar ahí, para que los jueces nos lean la razón, ¿no? O les lean la razón a mis compañeras. Pues, ah, como siempre, en las luchas, en las calles, y el día de ayer, nos han comunicado en la audiencia que hubo en la mañana, en la tarde, a las 4 de la tarde, nos comunicaron de que, de, y la séptima sala laboral del Poder Judicial, eh, donde les da la razón a, a 175 compañeras más, para que sean incorporadas a planillas de la musicalidad de Lima, ¿no? Entonces, eh, esa es la ardua lucha que, que seguimos. No solamente por eso salimos a, a, a las calles, a marchar, también estamos, eh, reclamando de un proyecto de ley que hemos presentado el año pasado en el Congreso, y salimos a protestar, pues, para que los congresistas, eh, también aprueben de una vez ese, ese proyecto de ley que, que ahora es el TAMI, donde estamos pidiendo la eliminación de la tercerización del servicio de limpieza pública, ¿no? Entonces, eh, se está, se está, se está demorando ahí, no sé qué está pasando ahí, pero nosotras, pero igual, vamos a, a continuar, eh, eh, saliendo a las calles a, a, a reclamar, a exigir a estas, eh, autoridades al gobierno para que aprueben nuestro, nuestro proyecto de ley, ¿no? Entonces, eh, eh, tenemos todo un camino por delante que seguir, eh, 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 luchando para el beneficio de los cuatro trabajadores de limpieza municipal y luchando contra la corrupción de las municipalidades y también del Estado. Así es. Gracias, muchas gracias. Eh, bueno, con ello habríamos concluido lo que es la tercera parte y también sería el final de esta entrevista informativa. Eh, no quisiera, quería despedirme sin antes, eh, pedirle que dé algunas palabras finales, o algunos comentarios invitando a las personas, algo que, que pueda, que con ello podamos cerrar esta entrevista. Bueno, este, eh, desde, desde acá yo le hago un llamado a todos mis compañeras y compañeros que nos unamos como un solo puño para lograr nuestros objetivos, para luchar desde, desde el congreso por el beneficio de cada uno de nosotros, los trabajadores formales y informales de todo el país, ¿no? Ese es el compromiso que, que yo me hago y yo sé que lo voy a cumplir, ¿por qué? Porque yo soy una persona honesta, una persona, una trabajadora de a pie, una trabajadora como cualquier otro trabajador que tengo toda la experiencia y todas las energías de, de cambiarles la vida a nuestros compañeros trabajadores, cambiarles ese, esa precariedad que ellos, que ellos, que todos nosotros, yo, me incluyo yo, porque yo he sido despedida dos veces y las dos veces he luchado para ser reincorporada, para recuperar mi trabajo y ahora conjuntamente con mis compañeras hemos luchado por una estabilidad laboral y seguimos luchando. Por eso, compañeras compañeros, este once de abril, marquemos el número dos de Juntos por el Perú, acompañando a la compañera Verónica Mendoza, candidata a la presidencia. ¿Por qué? Porque es tiempo de los trabajadores, es tiempo de decir, basta, basta de elegir a los, a los delincuentes que siempre, que siempre han entrado ahí, han movido sus tentáculos para, para entrar al gobierno y, y, y precarizar cada vez nuestros derechos. Es tiempo de decir, basta, todo eso, es tiempo de cambiar. Es tiempo de los trabajadores, es tiempo de las mujeres. Gracias. Muchas gracias por, por este espacio que ustedes me hayan dado. Y, pues, eh, estaré atenta a sus siguientes invitaciones. Y, nada, ¿no? A continuar, a seguir para adelante, a luchar por un país mejor, por un Perú nuevo. Gracias. Gracias a usted por la entrevista. Eh, bueno, entonces, con ello le diría a la audiencia que con, con, bueno, con esto hemos terminado, eh, la estructura, la, la entrevista informativa. Eh, agradecerles también por su, por su, por conectarse, agradecerles por sus preguntas y comentarios que hemos visto que nos han podido dejar. Eh, y nada, eh, ya estaremos continuando, ya estaremos presentando otros candidatos, tanto al Congreso o a la Presidencia de la República, en una futura sesión. Eh, bueno, sin más, me despido. Eh, igual, agradecerle, estimada, eh, más bien, un, un momento, eh, un compañero ya nos va a avisar cuando se corte la transmisión en vivo. Y, bueno, ese es.